Bendita, Madre bendita, llegó el sagrado momento, donde amor y sentimiento en procesión infinita. La divina pastorcita ha trascendido en el tiempo para abrazarnos contentos, festejando el gran reencuentro y en tu día virgencita. Ahí viene la pastorcita bonita, después de dos años, a reencontrarse en procesión con su pueblo. Bendita, Madre bendita, llegó el sagrado momento, donde amor y sentimiento en procesión infinita. La divina pastorcita ha trascendido en el tiempo para abrazarnos contentos, festejando el gran reencuentro y en tu día virgencita. Pastoreando sus ovejas, va perfumada de flores, e irradiando sus amores, en sus hijos se refleja. Pastoreando sus ovejas, lleva los atrios más altos, donde la montaña espera, esas almas que ella eleva, y lleva a Jesús, su Hijo Santo. Bendita, Madre bendita, Madre bendita, llegó el sagrado momento, donde amor y sentimiento en procesión infinita. La divina pastorcita ha trascendido en procesión infinita, para abrazarnos contentos, festejando el gran reencuentro y en tu día virgencita. Clara se puso preciosa, para que el pueblo te siga, mi pastorcita querida. De vigilia en Santa Rosa, hoy luces más primorosa, y entre lágrimas señora, grita, viva la pastora, madrecita milagrosa. Bendita, Madre bendita, llegó el sagrado momento, donde amor y sentimiento, en procesión infinita, la divina pastorcita, ha trascendido en el tiempo, para abrazarnos contentos, festejando el gran reencuentro y en tu día virgencita. El llamado de la Madre, para un pueblo que gemía, y hoy se viste de alegría, por la gracia del Gran Padre. María catorce, convierte, los dolores y lamentos, en luz que del firmamento, sobre nosotros se vierte. Bendita, Madre bendita, llegó el sagrado momento, donde amor y sentimiento, en procesión infinita, la divina pastorcita, ha trascendido en el tiempo, para abrazarnos contentos, festejando el gran reencuentro y en tu día virgencita. Bendita, Madre bendita, llegó el sagrado momento, donde amor y sentimiento, en procesión infinita, la divina pastorcita. Madre bendita, ha trascendido en el tiempo, para abrazarnos contentos, festejando el gran reencuentro y en tu día virgencita. ¡Que viva la divina pastora! ¡Que viva! Bendita, Madre bendita, llegó el sagrado momento, donde amor y sentimiento, en procesión infinita, la divina pastorcita, ha trascendido en el tiempo. ¡Azul! Gracias.